No sé qué Y mi compadre me dijo que me has dado más de Q De Q, de Q, de cualquier cosa De Q, de Q, de cualquier cosa A mi compa Carepollo lo mismo le sucedió A mi compa Don Adolfo lo mismo le sucedió Que la nena su mujer también le da agua de Q Que la nena su mujer también le da agua de Q De Q, de Q, de cualquier cosa 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 Pacitico, pacitico, pacitico De Q, de cualquier cosa Parte la cinta blanca con la que adornas tu cabellera Parte la cinta blanca que te compré aquella primavera Parte la en la cabeza linda princesa dueña de mí Parte tú eres la diosa más cariñosa que conocí Parte tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di La primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí Yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí Y te quedé acercándose a mí Y un besito suave te di Qué dicha pa' mí Parte la cinta blanca Y en mi Parte la cinta blanca con la que adornas tu cabellera Parte la cinta blanca que te compré aquella primavera Tu hotel en la cabeza linda princesa dueña de mí Parte tú eres la diosa más cariñosa que conocí Parte tú eres la diosa más cariñosa que conocí La cinta que yo te di La primera vez que te vi Tú te enamoraste de mí Yo estaba loquito por ti Tu cinturita cogí Y te fui acercándose a mí Y un besito suave te di Qué dicha pa' mí ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Verte vida mía, son mis deseos El trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos El trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá ¡Oh, más rico! ¡Ahí vamos a bachar! ¡No hay papaya, vamos a bachichar, bro! ¡Venga! ¡No hay papaya, vamos a bachar! 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 Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Ya me voy pa' Barranquilla La tierra de maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer bacano Me voy a José Tijuana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla La tierra de maravilla Un, dos, tres, 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 tres Bueno, 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 en clase por favor Cuando yo diga sí Cuando yo diga sí Cuando yo diga sí Ustedes dicen no Cuando yo diga no Cuando yo diga no Ustedes dicen sí Vamos a ver, voy a empezar No me vayan a fallar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno La clase, por favor Barrio ¿Qué pasa? Me deja ir allí Olvídate eso, caballeros Que estamos en clase Bueno, ustedes contártelo Cuántos son uno y dos Cuando yo diga Cuando yo diga, ah Cuando yo diga, ah Ustedes dicen, oh Cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh Cuando yo diga, oh Ustedes dicen sí Cuando yo diga, sí Cuando yo diga, sí Cuando yo diga, sí Ustedes dicen no Cuando yo diga, no Cuando yo diga, no Yo diga no, ustedes dicen sí Vamos a ver, voy a empezar, no me voy a apoyar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, 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 sí No, 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 no Ay, 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 no, ay, 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 no Sí, 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 sí Eh, Juanito, tú se molestas, no Maestro, me deja ir al cuartico No va a ninguna parte Maestro, me deja ir No vas a ir Maestro, ¿no? ¿Por qué? No, no, no Sí, sí, sí Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Lo debe contestar Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Lo debe contestar Me parece compay Porque enseguida Me puede usted decir La femenina Me parece compay Porque enseguida Me puede usted decir La femenina La del chivo La chiva La del buey La vaca La del perro La perra Y la del muerto La muerta Ya se equivocó Usted sin duda Dígame cuál es Esa es la viuda Ya se equivocó Usted sin duda Dígame cuál es Esa es la viuda Y la del caballo La yegua Y la del bobo La boba Y la del burro La burra Y la del pato La pata Ahora sí la voto Las cuatro esquinas Porque la moda es La femenina Ahora sí la voto Las cuatro esquinas Porque la moda es La femenina Si soy tenedor Yo soy cuchara Si soy gato Yo soy gata Si soy zapato Yo soy chancleta Si soy loco Yo soy loca Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Lo debe contestar Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Lo debe contestar La del chivo La chiva La del buey La vaca Y la del perro La perra Y la del muerto La muerta Ya se equivocó Usted sin duda Dígame cuál es Esa es la viuda Ya se equivocó Usted sin duda Dígame cuál es Esa es la viuda Y la del caballo La yegua Y la del bobo La boba Y la del burro La burra Y la del pato La pata Ahora sí la voto Las cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Ahora sí la voto Las cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Si soy tu hogar Yo soy cachara Si soy gato Yo soy gata Si soy zapato Yo soy chancleta Si soy loco Yo soy loca Los cien años de Macondo Sueñan Sueñan en el aire En los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncian Encadenado a Macondo Sueña Epopeya del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Eres Epopeya del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Imagino y vuelvo a vivir En mi memoria Quemada el sol Ariposos amarillos Mauricio Babilonia Ariposos amarillos Que huelan liberadas Ariposos amarillos Mauricio Babilonia Ariposos amarillos Que huelan liberadas Los cien años de Macondo Sueñan Sueñan en el aire En los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncian Encadenado a Macondo Sueña Tan José Arcadio Y antes la vida pasa siendo En molinos de recuerdo La tristeza de Oremiano Cuatro La belleza de Remedios Piolines Las pasiones de Amaranda Guitarra El embrujo de Milcia Dejo Córsula Cien años Soledad Macondo Córsula Cien años Soledad Macondo Eres Epopeya del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Eres Epopeya del pueblo olvidado Forjado En cien años de amor Esa historia Me imagino y vuelvo a vivir Mi memoria quemada al sol Ariposos amarillos Mauricio Babilonia Ariposos amarillos Que huelan liberadas Ariposos amarillos Mauricio Babilonia Ariposos amarillos Que huelan liberadas ¡Lleva la sabrosura! ¡Sí, sí! ¡Lleva la sabrosura! Ariposos amarillos Ariposos amarillos ¡Gracias! Oye como canta el río, oye como canta el viento Canta el río, canta el río, canta el viento, canta el viento Oye susurrar las palmas y trinar a los insontes Canta el río, canta el viento, canta la selva y el monte Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti ¡Ay! ¡Coge eso! ¡Oh! 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 Siempre alegre voy cantando, es pena se terminaron Los ojos de mi morena, llenos de amor me miraron Mi guitarra me acompaña, y sus notas me emocionan Cuando voy por la capilla, me hago sonar con la maña Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti ¡Oh! 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 ¡Oh Canta el río, oye susurrar las palmas y trinar a los insontes Canta el río, canta el viento, canta la selva y el monte Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Señores tengo una vecina, que la llaman la contrapunto, porque ella es muy entrometida Se meten todos los asuntos, le tiene apodo a todo el mundo, a los viejos y a las muchachas A Juan le dice boca en nudo, y a Margarita Carepaza Ya le tiene raña, jodita la gente, porque es muy canalla y en todo se mete Señores tengo una vecina, que la llaman la contrapunto, porque ella es muy entrometida Se meten todos los asuntos, le tiene apodo a todo el mundo, a los viejos y a las muchachas A Juan le dice boca en nudo, y a Margarita Carepaza Ya le tienen rabia, jodita la gente, porque es muy canalla y en todo se mete Ya le tienen rabia, jodita la gente, porque es muy canalla y en todo se mete Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando un cariño ahí para olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera, con relación otro tiempo olvidarte He vivido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe Me he vivido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca, compadre ¡Jodid esto! A Juan, por el marido… Me voy de ti con tu mansión ¡Chacaca! ¡Hey! ¡Hita para el hombre! ¡Hita para el hombre! ¡Hita para el hombre! ¡Hita para el hombre! El alcalde Candelaria, en uso de facultades legales y considerando El pueblo de Candelaria, se sobra con media res Resuelve, artículo único Mátese media vaca, mátese media vaca Mátese media vaca, mátese media vaca El alcalde de Rionegro, en uso de facultades legales y considerando El pueblo de Rionegro, se sobra con media res Resuelve, artículo único Mátese media vaca, mátese media vaca 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 Tío Pepe tiene un beso, está caño y no me lo quiere dar Tío Pepe tiene un beso, está caño y no me lo quiere dar Tío Pepe tiene un beso, está caño y no me lo quiere dar Tío Pepe tiene un beso, está caño y no me lo quiere dar Tío Pepe dame un beso, estás colorado Tío Pepe, estás colorado Tío Pepe dame un beso, Tío Pepe dame un beso, estás colorado Tío Pepe tiene un beso, está caño y no me lo quiere dar Que Pepe tiene un peso, es tacaño y no me lo quiere dar Ay, por eso le digo ¡Vaya a ti! ¡No se me va a hacer los duras! ¡Ya va a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡ ¡Colorante o bebe! Navegando un río arriba, pidiendo a Dios por su suerte Él no sabe que es traidora, no está esperando la muerte Por eso es noche de luna, cuando en silencio está el río En una canoa blanca, viene cantando un guajiro Río, 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 cuéntale mis penas Río, 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 que ella sea muy buena Río, 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 que yo te imploro Que nunca me olvides, la mujer te adoro Navegando un río arriba, pidiendo a Dios por su suerte Él no sabe que es traidora, no está esperando la muerte Por eso es noche de luna, cuando en silencio está el río En una canoa blanca, viene cantando un guajiro Río, 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 cuéntale mis penas Río, 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 que ella sea muy buena Río, 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 te pido, te imploro Que nunca me olvides, la mujer te adoro ¡Fíjate! ¡Yo lo hago lo suyo para los timbulados! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Ae, ae, ae, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor ¡Ae, ae, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor Mira cómo viene, mira cómo va Cangrejito tiene, casita y corredor Mira cómo viene, mira cómo va Cangrejito tiene, casita y corredor ¡Ae, ae, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor Cangrejo me dijo un día, no tengo amorete vieja Y pa' que veas que te quiero, te doy mi mano derecha Y a mi casa te la doy, con pechitos de cristal Y pa' que veas que te quiero, corredor y barranda ¡Ae, ae, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor ¡Ae, a, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor ¡Panela! ¡Panela! ¡Ae, a, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor ¡Ae, a, a! Mira qué dolor, Cangrejito tiene, casita y corredor